La Iglesia de Jesucristo de los Santos Evangelios Nos vamos para el Santo Evangelio de Muntangua Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, Gloria a Dios Bendito sea el Señor Capítulo 12 Gloria a Dios Que me pone de pie por favor Gloria a Dios Lo vamos a leer Cuando usted ya lo haya encontrado Me pone de pie por favor Gloria a Dios Y el verso El único verso que vamos a leer es del 46 Aleluya Bendito sea el Señor Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oiga que bonito Un momentito al Señor Para que sea Dios Hablando a través de tu cielo Padre, que estás en los cielos de los cielos Le doy gracias a Dios mío en esta hermosa tarde Gracias por este privilegio Que nos confede Ya que su iglesia Señor Amado Se reúne Cada fin de semana Para estar en este lugar Dios eterno Algunos quizás cansados No pueden abrir su boca Para darte gracias Pero Con todo y ello Estamos aquí Señor Amado Para decirte que te amamos Para decirte que te damos gracias Así que en esta hora Padre Millo Con autoridad de lo alto Con la cual nos hemos adoptado Reprendo todo demonio En el nombre De Jesús de Nazaret Dios Amado De gloria Si tu Espíritu Santo Está aquí Y es que mueve En medio nuestro Y cuando tu Espíritu Santo Está aquí Hay libertad Para glorificar tu nombre Hay libertad Para abrir nuestra boca Si tu Espíritu Santo No estuviese aquí Entonces el granado Fue otra cosa A lo que se moviera Pero todo lo que no es tuyo Lo reprendemos En el nombre De Jesús de Nazaret Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Que se quiera mover O cualquier Espíritu Inmundo Que se haya querido caer En alguna esquina De este edificio Lo echamos fuera En el nombre De Jesús de Nazaret Acto a lo que es fuerte Respecto al enemigo Y en el nombre De Jesús de Nazaret Hoy Dios mío De Cielo Te ruego Padre La gloria Pasa hacia el carbón Y sentido por mi labio Para hablar con de nuevo Tu Palabra Con los eternos Que lo que hambre Que Dios amado Sea Hoy Dios eterno De Cielo Tu Palabra En otras palabras Dios mío Sea tu voz A través de mi persona Hablando Que esta Palabra Haga efecto En los eternos En los oyentes Que haga Haga efecto En el que vos te conoces Pero también En la iglesia Amado 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 No hay lugar En la iglesia En la iglesia Torre fuerte También los saludamos Porque aunque usted no lo crea Yo siempre lo sigo viendo Y se están agregando suscriptores Bendito sea el Señor Así que están Los están viendo En diferentes partes del mundo Quizás a algunos no les guste la Palabra Porque es bastante fuerte Pero los que la ven Aleluya Oye la Palabra Y dice que la Palabra Haga efecto Bendito sea el Dios de los tiempos Gloria a Dios Bueno Este mes de tarde Yo quiero hablar acerca De que nosotros debemos De permanecer en la luz ¿Por qué? ¿Por qué debemos permanecer en la luz? Porque en la luz Se puede caminar fácilmente ¿Por qué se debe de hablar en la luz? Porque en la luz Realmente Todo se ve No hay peligro En la oscuridad hay peligro Y claro que hay Multitud De personas Que les gusta la oscuridad Aunque el diablo los golpere Aunque encuentren fracasos Aunque Caigan Les gusta andar en la oscuridad Pero en la oscuridad hay peligro Por ello esta tarde Gloria a Dios Debemos de permanecer en la luz Y no en la luz Y no en la luz En la física Cuando estoy diciendo Debemos de permanecer en la luz Estoy diciendo Debemos de permanecer En la luz Que es Jesús Que es la luz Amén El que dijo estas palabras Que hemos leído esta tarde No fue ninguno de sus discípulos Ninguno de sus apóstoles No fue ninguno de sus seguidores Fue el mismo Jesús Aleluya Él dijo que él Es la luz Amén Bendito sea el Señor Y como él es la luz En él encontramos vida Amén En él encontramos Lo que dio salud En él encontramos victoria En él encontramos protección En él encontramos todo Lo que necesitamos Cuando andamos en luz Vamos a encontrar Todas las otras cosas A favor nuestro Por ello el llamado de Dios Para ser humano Ha sido siempre A permanecer en la luz ¿Para qué? Para no ser condenado Aleluya Entonces el no permanecer en la luz Y ya nos Ya nos hace candidato A ser condenado Hoy también mi amado amigo Cuando no andamos en la luz Ya somos candidatos A ser condenados Por eso el llamado de nuestro Dios Es andar en la luz A permanecer en la luz Para no ser condenados En la verdad Allí en la conversación Que Jesús tuvo Con Niculemos Gloria a Dios Cuando él empieza a decirle Que era necesario Nacer de nuevo Que era necesario Venir a él No solamente le dijo Las palabras Que era necesario Nacer de nuevo Sino que Allí en el verso 19 del capítulo 3 Le dijo Que esta era la condenación Oiga que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más Las tinieblas que la luz Que tremendo hermano Y es que era así El mundo ama más Lo malo que lo bueno El mundo le gusta Practicar Las cosas malas Y no lo bueno Porque es que las congregaciones Y estoy hablando de congregaciones Escritocéntricas Escritocéntricas Se encuentran Muchas veces vacías Porque es que muchas congregaciones Que predican Que en el Evangelio de Cristo Están las bancas vacías ¿Por qué? Porque al ser humano No le gusta realmente la luz Si ustedes van para En este momentito Para un estadio De fútbol Ahí son hombres de puñados Con multitudes Que se encuentran Viendo A unas personas Corriendo Tras una pelota Pero están hasta gritándole Están silpándole Están diciéndole Dale más fuerte Están yendo ¿Por qué? Porque al ser humano Que hace lo que le encanta Andar en la oscuridad Y usted me dirá pastor Pero cuando están allí No están en la oscuridad Pues déjenme decirles Que aunque tengan la claridad Que vemos natural Lo que Dios formó Lo que Dios hizo Pero están en la oscuridad Cuando estoy diciendo Que andan en la oscuridad Estoy hablando De lo espiritual Aleluya ¿Por qué? Porque al hombre carnal No le gusta lo espiritual Le encanta lo terrenal Y parece que los Los campos Los estadios Se encuentran llenos En la iglesia En la iglesia En la iglesia Aquí hay lugar Para muchos Muchísimas personas Pero no vienen Porque no quieren oír La voz de Dios No quieren llegar A la luz No quieren andar En la claridad Quieren siempre andar En la oscuridad Y razón Aleluya El mismo Cristo De decir Que la luz Había venido A este mundo Y por ello Aleluya Es la condenación ¿Por qué? Porque no Atendieron a la luz Sino que amaron Más la tiniebla Aleluya Aleluya Para que ya no entre Más personas Porque se ha llenado Porque hay una festividad terrible Donde quizás Habrá un cantante Donde quizás Habrá alguien Que es famoso Donde quizás Habrá alguien Que le está ofreciendo O le está diciendo Algo que ellos Quisieran ser Pero que realmente No lo pueden recibir ¿Por qué? Porque en la tiniebla No se recibe nada Pero déjeme decirle Que cuando El ser humano Llega a la luz Recibe todo Aleluya Recibe la bendición De Dios Recibe la sabiduría Que viene De los altos La mano sea En nombre del Señor Déjame decirles Otra cosa Que es posible Que en este momento Más que en algún lugar En el mundo Estén apretados Estén a punto De explotar Y en el turno Estén llorando No de alegría Sino Porque ha ocurrido Alguna tragedia Porque eso es lo que hay En la oscuridad El mundo cree que está vivo Pero realmente El mundo está muerto El mundo vive en la tiniebla Vive en la oscuridad No así aquellos Que hemos conocido Al verdadero Dios De donde depende la luz Y que Él es la luz verdadera Nos encontramos felices Esta tarde Alabando su nombre Dándole la gloria A Él ¿Por qué? Porque Él se la merece Lamentablemente 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 Déjeme decirles Que aún dentro De las congregaciones A muchos les duele la boca A muchos les duele la lengua Para alabar a nuestros Reyes Glorios Glorios Que aún dentro Para que las mueven A la mano A nuestro Dios Que aún dentro De las congregaciones Aún dentro De las iglesias Aún dentro Glorios De los que lavamos Del Señor Hay aleluya En multitudes Que les duele la boca Para abrirla Que les duele la lengua Para soltarla Y empezar a hablar a Dios Pero no les duele Para hablarle De la otra persona Para eso Si la tienen sana La boca Pero para alabar al Rey Que les duele Para que hay que decirles Que hay que alabar al Rey Con todo Nuestro corazón Con toda nuestra fuerza Aleluya Esta es la congregación hermano Para este mundo Que la durmimos A él Para que los hombres La agarraran Pero los hombres Aparan más Ni niebla que la Y Jesús fue claro Y le dijo Que aquí pudimos Él no estaba con los ojos Él no estaba diciendo No No hay que decir cosas Que Que si bien te aportes que Jesús decías La verdad Aleluya Aleluya Un hombre de la alta sociedad. No era un hombre común y corriente, Nicodemo. Era maestro de la ley. Sabía bien todo. Pero él me dijo, esta es la condenación del mundo. Que la luz venga al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y en ese grupo estaba Nicodemo. ¿Sabes por qué Jesús vacía? Para que Nicodemo entendiera que tenía que salir de las tinieblas. A la luz admirable. Y cuando que leemos que ese hombre puso atención y salió de las tinieblas a la luz admirable. Lo que sucede hoy en día es que muchos de los hombres quieren estar en la luz, pero quieren estar en la oscuridad. Quieren sentir a Cristo, pero quieren sentir al mundo. Hoy me pido, quiero decir una vez más. Hoy, este domingo, aleluya, que a Cristo se le sirve de todo corazón. A Cristo se le da todo o nada. A la mano, a la mano. ¿Por qué se le da todo? Porque hay que permanecer en la luz. Aleluya. Aleluya. A Cristo se le da todo o nada. Aquí no hay media. A Cristo no puede dar la media. Si usted cree que está media, usted está bien, brindico. Aleluya. Medias no van para el cielo. Van completos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Permaneciendo. Debemos permanecer en la luz. Gloria a Dios. Nosotros tenemos, hermanos, que permanecer en la luz. Porque Jesús lo dijo. Él dijo, yo soy la luz. Y óigame ya lo que dijo. Yo, la luz, que bendiga el mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. ¿Cómo es que a los cristianos les gusta el amanecer en tinieblas alguna vez? Y aparentemente están bien la luz porque venimos bien guapos. Ojalá y creen. Venimos bien guapos. Miren, miren. El ministerio de la mano de mano. Por favor. Bien. Coordinaditos. Jesús va a estar. Ahí no está. Yo voy a decir a alguien. Aleluya. Que hay un desobediente. Todo va a uniformar y también. Exactamente. Pues así como anda usted también, anda bien guapa, anda bien bonito. Pero me inquieto como hay gente de ancianos que andan bien bonito por fuera. Pero por dentro andan en tinieblas. Oigan, miren, amados hermanos, tenemos que andar dentro y por fuera, amados por el Señor. Por fuera y por adentro. Amén. Amén. Porque aquí, aleluya, decimos, bueno, todos estamos luces. todos brillamos todos alabamos al rey no hay algunos que alabamos al rey por eso que estoy necesitando para que la iglesia no le fuiste también a otra que hay algunos que alabamos al rey hay algunos que aparecen en el lugar en su vientre hoy en el que alabamos al rey me gusta alabar al circo el que alabamos al rey me gusta alabar al rey alabamos todos los hombres ¿por qué? porque alabamos al rey yo a la luz he venido a un mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en quiñebla y este es la cara de la luz hermanos oígame a la cara de la luz nosotros no lo pensamos nosotros caminamos bien alabado sea Dios oígame todo el que hace con oscuras con piernas ¿cuándo ha visto usted que alguien te ve bien y va en la luz ¿tropieza o cae? no pero es tropiezo que usted va hacia allá porque está a mi esposa usted sabe que ahí está una columna un cuerpo ahí uno que está defendiendo una columna que está defendiendo el edificio porque no se va a ir a hallar aquí porque está en la luz lo está viendo pero apágame el aire se ve bien todo y camina aquí a oscuras le aseguro que allí va a dar primero pero por eso Dios te fue todo de golpe en este mundo y por eso se ve de golpe también la vida espiritual en la vida espiritual hay que despertar hay que salir de la oscuridad hay que salir de las tinieblas un pueblo de cristianos que aparentemente está en la claridad que dice que anda lo le dio que es la luz que es Jesús lo le dio pero siempre lo vemos igual siempre lo vemos haciendo cosas que no agradan a Dios ese ángel lo pesado a cada rato hermano ¿cómo es el cristiano que no pierda el cristiano que no pierda el cristiano que no pierda el cristiano que no ha criado que no ha hablan malas palabras todavía ese no va a tener la luz todavía ese es la oscuridad hermano ese que no ha cayendo ese ángel ¿cómo se le llama? la chuchote 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 todo el cristiano y ahí gritando que anda en la luz mentira en la mera oscuridad mis llamitos pícaros que cuando llegue el verano andan en chorado por el tiempo y todavía anda en tinieblas para los liberados tenemos mentiras pero déjeme decirles lo que Dios que todavía en el medio que los que están en el medio están en chorcitos lo que Dios y tú me das cuenta porque no lo bajan en choras sino que por aquí para nada el enseñado todo el cuerpo pues están en tinieblas todavía anda todo rompiado todavía todavía no han conocido la luz de Cristo alabándose a Dios hay que predicar a tiempo y cuál es el tiempo esa palabra hermano hay que predicar aleluya que el cristiano no debe andar en chorado allá lo que Dios afuera debe andar bien vestido vestido a Dios oíganme a mí me gusta estudiar la escritura a Dios no me gusta la de estudiar y oíganme bien los seres celestiales que adoran a Dios que adoran a Dios día y noche allá en el cielo los ángeles oíganme los arcáneos de los celulines los celulines todo el tiempo andan bien cubiertos que son seres celestiales hermano que no conocen el pecado no tienen pecado pero usted se ve en el capítulo 6 de Israel oíganme allí encontramos algunos seres celestiales con 6 alas aleluya que vergüenza para los humanos hermanos que solo porque está muy caloroso pastores por eso es que necesitamos que nos entre el aire y por eso es que estamos sin camisa afuera cuando vamos al parque con la familia de todas maneras está muy caloroso entonces debo llegar sin vergüenza aleluya lo que usted quiere es estar apontallándole a la gente que no conoce Cristo para que no hagan pecado de nada manténgase en santidad alabado de Dios de los cielos bueno el tema dice permaneciendo en la luz y en la luz no solamente en el brillo que vamos a dar bien de aquí porque en el brillo como da brillo no sale hay chones hay algunos pícaros que aún así salen pero los ángeles miren los seres celestiales hermanos son tan oiganme tan santos para su Dios porque es el Dios de ellos aunque ellos son seres celestiales no es que ellos se dominan ellos todos al Dios de los cielos no obedece ante Dios y a ellos dicen santo 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 aleluya y saben lo que dice en el capítulo 6 de Isaías que tienen seis salas cuando cubren su rostro oigan ni el rostro se dejan ver y cuando cubren sus pies ni los pies se dejan ver hasta luego dicen santo 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 y a los ejércitos saben por qué porque a nuestro Dios no le gusta el desnudir al Dios le gusta que a usted aleluya anden siempre y permanezcan en la luz y cuando usted y yo permanecemos en la luz nos mantenemos santos para él aleluya 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 y adiós como los llaman hermano ¿cómo los llaman? sin mencionar el nombre digo hermano hermano allí puro como que fueran de esos adultos y dictadores no quieren que hagan nada de lo que hacen afuera pero si es que todo lo que hacen afuera es pecado ¿cómo es que nos vamos a a los juntos a mezclar? podemos andar con ellos allá pero somos la diferencia amén aleluya aleluya gloria a Dios usted no puede dejarlo de trabajo porque está trabajando en medio de aquellos que no pueden hacer no, no, no usted tiene que trabajar allí en medio de aquellos que no pueden hacer pero usted es la diferencia bendito a Dios usted es la diferencia alabado a Dios hay compañías que permiten que los hombres y mujeres vayan en calzonetas pero usted no va a ir en calzonetas usted va a ir en calzonetas pero Dios siempre es vivo alabado a usted Señor usted va a ir con su camisa y su pantalón alabado a Dios porque usted es la diferencia por lo que hay en la luz amado sea tu nombre hoy que el poder en la luz no es solamente un rato usted va a ser en la luz todo el tiempo hermano bendito ustedes venido ¿saben por qué? porque en la luz nosotros no tropezamos porque si atuviésemos estamos en la oscuridad y todos todos cayendo pero lamentablemente hay muchos cristianitos que les gusta andar bien golpeados hay algunos cristianitos que no tienen que ya no tienen conciencia que les dicen que están en mal ya lo saben cubrir bien y pasan hasta el pulpo que nos dan los dones pues si los dones están pero yo he leído en la mente que hubo una iglesia que tenía los nueve dones y eran más carnudos que a saber quién no fue hasta que Pablo lo recortó fuertemente que empezaron a entender que los dones no es para exhibirlos los dones es para consagrar y para santificar no es porque Dios tiene misericordia muchas veces de aquellos que suben que suben en su obediencia y no le dicen pastor ven y sierva bajando ¿saben por qué? porque me dio la oportunidad para que pueda recapacitar en la oscuridad que anda y vuelva bendito sea el Señor pero cuando ya es el límite Dios mismo lo baja de este pulpo de este altar porque me dio el canto para la madre que sea su nombre aleluya gloria a Dios cada vez cada vez que estudio un mensaje más lo pierdo pierdo en que nosotros los evangélicos deberíamos de ser la gente la persona más que entrar en medio de este mundo pero cada vez que estoy allí estoy pensando en lo que estamos viviendo mundialmente hablando que en el mundo entero los cristianos hemos venido a ser realmente de mal testimonio para el mundo pero no permitamos nosotros aleluya de este grupo de los que somos mal testimonio luchemos hermanos para mantenerlo y podamos oír la voz de nuestro Dios aleluya como cuando el día estaba pensando que ya se había terminado más lo vale dice mi cielo todavía hay un remanente fiel hay que temer rodillas que nos han desplegado ante la alma aleluya que ese grupo debemos los puros de la vida que nuestro padre lo diga todavía hay un remanente fiel que sigue aleluya en la luz permanente día y noche en la iglesia pero también en la casa y no solo en la casa sino también en el trabajo aleluya que bonito se siente cuando un compañero del trabajo uno que no lo conoce le diga usted es evangélico que bonito se siente aleluya y cuando uno le dice si por la gracia de Dios es que se nota se echó de ver y hoy habría notado que usted es evangélico que usted es diferente a los demás alabado sea Dios es que de eso se trata hermano de andar en la luz aleluya permanentemente no solamente el ratito que estamos en este lugar sino todo el tiempo aleluya aleluya porque Jesús es la luz y el pino para que nosotros mantenemos en tinieblas ¿cuál es la necesidad de andar en tinieblas entonces? ¿tú no me necesitas andar en tinieblas de que las tinieblas son terribles? aleluya las tinieblas lo que dejan solamente son golpes cuando viene a relacionar la persona literal que es de aquí imagínate aquella que murió y le encontró en el infierno bienaventurados los que todavía han tenido oportunidad en entender que en las tinieblas no hay nada bueno alabado sea el Señor y hoy ya me vean lo que dijo el apóstol Pablo lo que nosotros éramos en el capítulo 5 verso 8 porque en otro tiempo era el tinieblas más ahora soy luz en el Señor andad como hijos de luz entonces la luz es cualquier cosa la luz hermanos es especial porque es que a Jesús lo distinguía desde todas las personas y cuando Él le decía a los discípulos a los discípulos le decía no digan que soy un mesías pero siempre lo identificaba porque Él es luz pues el creyente lo identifica aunque usted no lo diga oígame con su forma de andar con su forma de hablar con su forma de expresarse con su forma de vestir lo identifican hermanos hay algunos que digan no pero hay algunos que en el mundo que se dicen bien si es cierto pero vaya a verlos hermanos vaya a ver el vocabulario ande un momento con ellos aunque ande mi vestido pero ande un momento con ellos camise con ellos un momento vaya a restaurar mi coma o a ir y dése una comidita y vea los que ande mi vestido a la parte de una botella de esa agua amarga miren usted tiene una buena horchata vaya a ver los que ande un momento lo entiendo usted señor vaya a váyase para allí vea mi vestido de pronto lo va a ver hablando locura ¿por qué? porque el licor lo ha enloquecido y está hablando con vela pero usted está lo que ha ido comiendo sabroceando nuestros alimentos hoy también jugo a la paz y diciéndole gracias señor por estos alimentos ¿sabe por qué? porque somos la diferencia en este mundo porque somos la luz del mundo la mano sea el Dios de los cielos hay de aquellos que no quieran entender este mensaje hay de aquellos que todavía siguen pensando que ya no se debe ser aleluya cristiano oiga me de cuenta testimonio no sé para donde van pero mi Dios dice que hay que estar permanentemente en la luz amén aleluya gloria a Dios pues en otro tiempo éramos en otro tiempo nosotros éramos guinieblas estábamos en guinieblas éramos de oscuridad no dábamos nada bueno lo único que hacíamos era invitar a los demás a la perdición gracias a Dios me libró de ellos bendito que el Señor pero muchos de los que están dentro de las congregaciones fueron guías de ciegos y algunos no tuvieron oportunidad a ellos que guiaron porque murieron se fueron al infierno y después se lamentó porque hay personas que después conocieron a Cristo y han dicho lamento por mi amigo si yo hubiera estado en el Evangelio otra cosa hubiera sido ¿saben por qué? porque dentro o dentro de las tinieblas o en las tinieblas lo que la persona es guía de ciego y la Biblia dice que ciego que guía ciego antes de más a la Biblia aleluya 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 pero nuestro que adornan lo guía o que él conoce todo el camino bendito que el Señor en él no hay tinieblas en él solamente hay luz y nuestro guía se llama Jesús de la Cared aleluya a él le damos gloria a esta cosa cante bendito que el Señor porque éramos nosotros tinieblamos en otro tiempo pero ahora somos luz aleluya ¿por qué? porque conocimos al dueño de la luz amén aleluya y ahora el Señor nos manda que debemos de andar como hijos de luz y a Dios anda usted como hijos de luz contéste pero usted todo y a Dios examinen aleluya denle vuelta al che al disco duro y empiece a revisar como anduvo esta semana o lo menos en la semana que cabe pasar como anduve ¿qué hice? aleluya aleluya estuve en el escondidito por allí con el teléfono viendo lo que no tengo que ver aleluya 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 hay poder en Jesús aleluya 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 ¿será que la gente tendrá valor que en el escondidito interna una chica? aleluya ¿será? en serio pero no lo voy a necesitar yo yo voy a dar a alguien que puede que puede necesitar porque no puedo pírate de mí yo me puedo meter bien todavía ahí a la vez pero se lo voy a dar a alguien que sí puede que no lo voy a dar a alguien que sí puede que no lo voy a dar a alguien que sí puede gloria de Dios pero voy a vos ¿será que hay algún valiente que después lo tenemos? aleluya 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 gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios miren Cristo vive aleluya amen valiente gloria a Dios aleluya 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 dijo pero los jóvenes aparentemente la fiebre de los teléfonos ha pasado aparentemente aparentemente algunas aplicaciones han pasado de mal ya no sigue mucho pero este diablo busca otra mejor por la vida y hay jovencitos aquí en la iglesia y hay adultos la persona aleluya síguenos hablando señor aleluya hay poder en Jesús no bloquean a los demás adiós no 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 decirles que Cristo les ama, alabado está Dios, pero no para moderar. Usted como miembro también debería aprender esto, usted no debe de salir en su página moderando, para saber cuál ha sido el problema del fracaso de alguna matrimonio que se ha puesto a moderar en las redes, y hay otros clientes esperando, aleluya, tienden a ver cómo moderan, usted, aleluya, para tirar a la carnada, y usted cae en la carnada, ya que no reprenda el diablo, contamos, 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 bendito sea el dios que nos viene aquí. Aleluya. ¡Golera! ¡Golera! Le digo, Señor, yo voy a predicar, pero ¿sabe qué? La iglesia se quiere ir temprano, yo quiero predicar, la iglesia es bien temprano, y voy a ganar que predicar poco. Resulta que están aquí, tu mensaje es al aire, y el mundo me se retuere, y sabe qué va a estar mejor, y el mundo me se retuere a la iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No sé, pero a mí cuando me metes, y me metes algo, yo lo sigo. ¡Gloria a Dios! Yo no sé, pero yo, ya tengo varias semanas, tengo varias semanas, pero yo no lo había dicho, oigan, pero yo tengo en mi corazón, aquel actor terrible, aquel actor terrible, el actor fuerte, ya no es de dos horas de culto, pero aquí hay algunos ingratos, aquí hay algunos, que... que prefieren que estar por fuera, que estar en una media, o una hora más aquí, en este lugar, oiga, que se va a lamentar el día de mañana, que la choncota suene. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Le dije a mi esposa, yo era tundilla, le dije, creo que nosotros no somos de dos horas, y yo comprendo el transancio que hay, que trabajan duro, pero si yo no trabajara, pues dijera, yo tiene razón, los trabajos también, y no crees que llego, que yo llego ganándolo, lo único que le doy a Dios, que yo llego a su casa feliz, cuando yo llego, yo llego feliz, yo no llego lamentándome, yo llego dándole, a veces una sonrisa, a mi familia, porque, porque les dejaba una broma, yo soy un esposo, que llega a decirle, que hay que dar un besito, y no lo veía a los ojos, pero llego, que están, que están las heridas, perdiendose el Señor, oiga, desde poner la contenta, desde ver herida a mi hija, ¡Gloria a Dios! Yo le digo lamentándome, ¿Por qué? porque el propio del Señor, está en mi fortaleza, ¡Gloria a Dios! 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 Yo creo que, si yo siento ser autor, y siento ser ser, yo creo que el mismo Espíritu, está en ustedes, yo no creo que Dios, ha compartido, yo no creo que nosotros, tenemos un Dios diferente, el mismo Dios, que alabo yo, es el mismo que alabo a ustedes, porque es que, oigo, muchos que se lamentan, cuando están aquí, dos horitas, en este lugar, pero en el teléfono, puede pasar, horas y horas, pero voy a volver a repetir, el mejor que se levanten, aquí en esta silla, el mejor que se levanten, cuando la trompeta suena, y no que se quede, ¡Gloria a Dios! 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 ¿Cómo si esto lo viene, de la casa de la Dios, le agarran? Le agarran... Yo le llamo a ellos... neo jajaja le agarranarnos sangroductuos, sang university feliz. тол Kun nació. ya comenzó, pero no comenzó de oír, sino de ir. Al patrón no sabe, porque es lo que dio como dos años, mi hermano, yo también, de trabajo. Y no de trabajo, de ocho horas, casi nunca, yo de trabajo hasta doce. Y le digo, gracias Señor, por la dimisión de trabajo. Aleluya, aleluya a Dios. Estamos en la luz, nosotros vamos a sentir deseos de estar en la paz. Aleluya, aleluya a Dios. Vamos a decirle a Dios que hoy que le haga paz en tu nombre. ¿No qué es? Porque andamos en la luz. Otra cosa es que andas en la luz, hermano, no caminas, no caminas ciegas. Otra vez Jesús les aflojó diciendo, en el capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no a dar la inquinibra, sino que tendrá la luz de la vida. El que permanece en la luz, verdad, es que es alumbrado por su palabra. Cuando usted y yo andamos en la luz, cuando andamos en la luz, nos andan a alumbrado. ¿Por qué? ¿Por qué? El Salmo dice, 119, 105, que esta palabra es lámpara. ¿Sí? El umbrero de caminos. ¿Qué agradecimos estamos nosotros? ¿Por qué entonces estamos con este de estar en la inquinibra? Cuando usted haga el teléfono, yo no le digo cómo va a ver, no lo veo, hermano. Yo no paso ni lazo en el teléfono. A mí me gusta ver el ayudo en el programa. Claro que sí. No vamos a estar todo el tiempo diciendo que se pasa leyendo la vida, no. Pero yo quiero decirle a usted que nunca pasara en el teléfono, porque no viendo cosas, no viendo cosas agarrables y no cosas, cosas feas que lo deben de ver, repréndanlo. Ese es un demonio que quiere llevarlo al infierno. El teléfono, hermano, no es de gozito. Eso es el que uno llega al peligro. La función de ese teléfono es peligrosa, es una alma peligrosa. El teléfono lo lleva a la inquinibra. Como un poco para tome la ciebra, mire cuando usted va y lo entiende, y en vez de ver un programa que viene en el canal Telemanos 4, cambia, usted ve otro programa. Y no programa sano, sino ya suyo. Ayudamos, Señor, aleluya. Pastor, después de todo, vamos a ver el programa. No, yo no le digo eso. Pero si usted está viendo el programa duro, le digo que el Padrillo nos ha abierto todo el tiempo. El canal de la Iglesia, el canal de la Iglesia, esto recuerden, y los predicadores que predican la palabra. Para que se edifique, el Padre es el demonio que te lo está llevando a la inquinibra. ¿Cómo, Pastor? Mire, hermano, yo no sé, pero yo estaba hablando estos días, es el demonio de pornografía. No hay aparatos más terribles para que usted pueda volverse a esa basura de pornografía. Y yo quiero decirle, Pastor, usted ha acabado más o menos. Hay que verte, quererte, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha abogado niños, ¿no? Amén. ¿Cierto? Pero ¿sabe lo que es de la pornografía? Lo oído de muchas personas que han caído en eso. Corrompe la mente. Y ellos tienen la mente sana. Tienen la mente sucia. Y cuando tienen la mente sucia, usted es de tiniebla, no está en luz. Si hay alguien que le gusta esa basura, colguenla en el nombre de Jesús. Arrepiéntase, reconcíñense con el Señor. Venga a los pies de Dios, que Dios sana y limpia, pero en la mente. Bendito por el Señor. Porque somos de la luz, no somos de la tiniebla. El que anda en la luz, no se confiesa. El que anda en la luz, camina recto. El que anda en la luz, aleluya, no ve la oscuridad, sino que la luz de Dios, aleluya, la alumbra siempre en todos sus días y a vivir. Aleluya. ¿Ha leído usted cuando le pongo en la luz por el desierto? Mi Dios es tan maravilloso que aún en la oscuridad les ponía luz. En el día les ponía sombra y la luz natural que vemos. Pero en la noche, como hay oscuridad y tiniebla, les ponía luz como una columna en el fuego. ¿Por qué? Porque ellos caminaban día y noche para avanzar. Por desobediencia avanzaban en el mismo puesto. Posible que haya alguno, algún cristiano en estos tiempos que cree que está avanzando, pero está en el mismo puesto. Aleluya. Jamás avanza, nunca avanza. Siempre está en el mismo puesto, dando vueltas. Y quizás va a llegar a los 40 años, dando vueltas ahí. Y quizás no logre pasar la tierra prometida, porque nunca salió de las tinieblas. Aunque Dios le puso la columna en el fuego, nunca la atendió. Aunque Dios le habló aquí, domingo tras domingo, a medida de la palabra del Señor. Y lo que tira es enojarse con el pastor. Oigan que ustedes pueden enojarse con el pastor. El pastor no tiene problema, porque el pastor no habla de él. El pastor habla del que lo llamó, aleluya. Lo que enojarse enoja es con el Dios de los miedos. La mano fuera un hombre. Santín, con todo respeto, pero yo voy a mencionar algo de ti. Lo voy a mencionar porque hay personas que cuando hagan la oscuridad se enojan. Cuando ella, creo que se había reconciliado, no me recuerdo. Pero Santín, en cierta ocasión, denocó con el pastor y dijo, el pastor no tiene que decirme así. ¿Y sabe por qué lo digo hoy? Porque Santín acaba de nacer de nuevo. Y sabe qué, que sí he notado que ha nacido de nuevo. Que le va a costar un poco llegar a donde tiene que llegar, sí, pero ha nacido de nuevo. Me gusta decir que el que viene solo aquí a sentarse en la banca y no le da a Cristo, o que es cristiano, que ya no hay malo paso, se va a limpiar. A mí no me cuesta decir eso, y aunque se coge. Pues la hermana Santa en una tarde de esta, se fue así, un poquito, se sintió quizás dañada. Y yo como yo, yo puedo predicar la palabra, yo no puedo pedir perdón. Cuando yo predico, por predicarme no, yo voy a pedir perdón. Yo voy a pedir perdón y yo lo he ofendido, yo. Pero porque he pedido esa palabra, y la palabra dice que si usted no ha salido, se va a limpiarlo, olvídese, yo no voy a pedirle perdón a nadie. No lo voy a decir a Dios. No lo voy a decir a Dios. Pero me voy a volver a salir, voy a sentar ahí, y me voy a visitar. Gloria a Dios, y se goza en el Señor. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios, la he visto que en estos días que tiene de haberse reconciliado, y se va viendo el cambio en ella, bendito, pero el Señor. Oye hermano, debemos llorar a los recién convertidos, a los recién despechados. Lo debemos ganar, a la vida. Lo debemos ganar, lo debemos ganar, lo debemos ganar. Lo debemos ganar, para que entren al calor, al fuego, al Espíritu Santo, para que lleguen totalmente a la luz. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y así como la hermana Santa, que salió esta tarde, muchos han habido, y no sé, porque no puedo ser durado ahorita, si hablan todavía, pero han habido muchos que se han ido enojados por el metal, y oriéndome, adorando al Señor. Aleluya, Aleluya. Porque cada vez que usted se vacía, digo gracias, en sus palabras, en sus palabras. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Somos de la luz. Y atamos de la luz. Amén. Ahora nosotros entonces tenemos que permanecer, tenemos que ser de la luz. Jesús nos dice a nosotros, que somos de la luz. Mateo 5, 14, dice así, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad, aceptada sobre un monte, no se puede esconder. En vuestras palabras, hermanos, si somos, oiga, de la luz, no podemos nosotros ser tinieblas en ningún momento. En ningún momento, ni indicio, debemos llegar de tinieblas. Todo el tiempo, luz. Todo el tiempo, luz. Todo el tiempo, hermano. Luz, ¿por qué? Porque somos lumbreras para este mundo. Una lumbrera, hermano, talud. Una lumbrera, toda oscuridad. Por muy pequeña que sea, oiga, mi talud, la claridad, bendito sea el Señor. Así que nosotros tenemos que permanecer en la luz, ¿para qué? Para que no caigamos en las tinieblas, para que brillemos en medio de un mundo perdido, en medio de una generación, dijo el apóstol Pablo, allá en Filipete, en medio de una generación maligna y perversa. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo, una generación maligna y perversa, por qué porque andan y siñan, pero nosotros somos lumbreras. Y cuando somos lumbreras, nosotros contagiamos el apóstol Pablo. Aleluya. Aleluya. Dice, no veo que feliz a la pareja que se acaba de... ¡Golio a Dios! ¡Golio a Dios! Hermano Carlos y el hermano Astorio. ¡Mire, hermano! El jueves que fuimos a Azulco, ella es la pareja que está bastante feliz, que yo me vine pensando y diciendo, Dios, que entró directamente en su corazón. Aleluya. Aleluya. Porque están felices, hermano. Muy bien. Porque han llegado a la luz. Y saben que Jesús es la luz. Así que yo les alimo, van a tener la luz en la luz. Y a todos los que se hacen en el día de estar. Le damos luz entonces, hermano, ¿para qué? Para que no sopecemos, para que no caigamos en el camino, para que no caigamos en la oscuridad. Siempre seamos lumbreras, para que seamos alumbrados por la luz, que es nuestro Señor. ¡Golio a Dios! Amén. ¡Golio a Dios! ¡Golio a Dios! ¡Golio a Dios! ¡Golio a Dios! ¡Golio a Dios!